...los reyes ya están aquí en Nueva Andalucía... ...están todos reunidos con las autoridades en la parroquia... ...y bueno vamos a ir hablando con Javier... ...y vamos a ver que han pedido los niños también de Nueva Andalucía... ...buenas tardes... ...buenas tardes, ¿cómo estás?... ...bueno mucha ilusión ¿no?... ...con este día de reyes y los niños sobre todo... ...es una noche mágica para los niños... ...especialmente para los niños... ...pero también para los mayores... ...que seguimos creyendo los reyes magos... ...como puede ser de otra manera... ...una noche mágica... ...y que realmente pues empieza aquí en Nueva Andalucía... ...y después continuará en San Pedro y en Marbella... ...y decir que yo me quedaría de este día... ...especialmente esta noche... ...la ilusión y el brillo del ojo de los niños ¿no?... ...yo creo que es la noche más importante para todos... ...y sobre todo bueno pues hay que haber sido bueno... ...y sobre todo pensar en que mañana por la mañana pues... ...tendremos lo que nos hayan traído... ...aunque yo lo que realmente pido es salud y trabajo... ...para todos los vecinos de Nueva Andalucía... ...y de todo el municipio. ...muchas gracias Javier que te traiga muchas cosas positivas... ...gracias a vosotros... ...la Pastora del Aje también un año más en Las Carrosas... ...con este desfile de Reyes con todos los niños llenos de ilusión ¿no?... ...este año también la verdad que sí, sí... ...todos años participáis de... ...muchos, muchos años ya aquí participando en Las Carrosas... ...y saliendo en la calle y tú por ahí... ...lo pasamos bien. ¿Cuántos sois en total? ¿Colombino? Sí, más o menos 20 y tanto... ...25, 27 como mucho. ¿Estás dispuesto a tocar y todo no?... ...a formar un poquito de música aquí... ...sí, es verdad que sí. ¿Por ejemplo qué lleváis vosotros, qué instrumento lleváis? Yo la pandereta. A ver, cosónala, cómo suena esta pandereta... ...a ver cómo suena. Es fenomenal, ¿eh? A ver. ¿Qué instrumento lleva? Yo llevo una cascabelera. A ver cómo suena esta cascabelera. ¿Qué canciones son las más populares que voy a cantar ahora para este desfile? Sí, más o menos lo que es el pasacalle... ...porque como no saben las personas, no saben mucho... ...entonces entre cortina y cortina... ...más bien ya alientar a la gente... ...chipa más o menos para que cante... ...a la paz nuestra. Es lo que es. ...a la paz nuestra toda la vida. Pues nada, feliz rey, ya que os traigan muchas cosas buenas, ¿eh? Igualmente. Bueno, ya vemos las carrozas preparadas con los niños que se han subido... ...aquí vemos un pastorcito y una pastorcita muy guapo... ...sabes qué guapo vais, ¿eh? Vais fenomenal. Sí, muy bien, muy bien, genial. Bueno, pues ¿de dónde soy? Pues nosotros de aquí, de la parroquia. De la parroquia, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, vais a acompañar, ¿no? La camargata y a su majestad de los reyes. Es una forma de hacer catequesis también... ...y celebra la Navidad, que es muy bonita. Las tradiciones. Y bueno, ¿qué le habéis pedido a los reyes? ¿Lo digo yo? Sí, lo empezamos. Yo salud. Mucha salud. Y Pepe, Pepe, es tu nombre, ¿no? Sí. ¿Qué le has pedido a los reyes? No me lo recuerdo mucho. ¿Qué le ha traído a Papá Noé? Me ha traído un niño que habla... ...táñen una pista de Mario Brot... ...una escalería de Mario Brot, digo... ...y también... ...sale ser dos cosas. Bueno, pero tiene cara de ser un niño muy bueno, seguro que te va a traer muchas más. He sido un niño muy... ...he sido un niño muy bueno... ...y voy a seguir siéndolo este año. ¡No me sé, no me sé, no me sé si eso, eh! ¡Hola, qué niño más simpático es y qué bueno! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo para ti! Y que te traigan muchas cosas a los reyes. Y esta niña tan guapa que lo ha traído, ¿qué le ha traído a Papá Noel? ¿Y qué te va a traer a Papá Noel? Se llama Paula. ¿Ah, Paula se llama? Sí. ¿Páula, qué tal? Bien. Bien. ¿Páula, qué te ha traído a Papá Noel? Me acuerdo. ¿Y los reyes que me has pedido, qué te gusta a ti? ¿Muñeca, juegos? Es que no lleva... ¡Lleva! Me he pedido... ¿Qué te eres? A ver... Un veima volador... ¡Llamal! Ya te va acordando de la cosa. Y bueno, y cantar, ¿sabéis cantar alguna canción de Navidad, de los reyes magos? O algo, ¿sabéis cantar? A ver... ¡Feliz Navidad! A ver, a ver, vamos a cantarla. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Y próspero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Padre nuestro que está en el cielo, santo y chicao, sea tu nombre, ¡venga nosotros tu reino! ¡Hágase la voluntad de la tierra con el cielo! ¡Danos hoy nuestro pan de cada día! ¡Perdóname nuestra ofenda! ¡Cono nosotros también perdonad que nos ofenden! ¡No dejes de tensión! ¡Y dios de tensión y dios mordemar! ¡Amén! ¡Hola, guay, guay, niño! ¡Besito, guapo! ¡Ay, qué niño! Bueno, un año más vamos a hablar también con Kare y esos chicos tan guapos todos, que vienen todos muy de reyes, ¿eh? Todos muy de reyes, ¿no Kare? Bueno, habéis preparado también una carroza como otros años anteriores. Sí, hola, buenas tardes, en representación del Colegio Laude hemos presentado esta carroza con personajes navideños, elfos, angelitos, un poquito de todo. ¿Vais a cantar? ¿Vais a ser una representación? Se lo van a pasar muy bien, sí, sí. ¿Y a los reyes? Yo, pues, que seguir como está ahora. ¿Preguntamos a ellos que le han pedido a los reyes? Sí. ¿Preguntarle? Bueno, pues, esta carroza es que es muy internacional y, bueno, algunos hablan español, otros no tanto. Vamos a preguntar a los que hablan español si son más de Papá Noel, de los reyes y que le han pedido. Hola chicos, buenas tardes. Hola. ¿Qué le han pedido? ¿De Papá Noel o de reyes? Papá Noel. ¿Y qué le has pedido? Una máquina de chuche y una máquina de helado. ¿Y por aquí tú quieras pedir a los reyes o a los reyes? Quiero una muñeca de mi pequeño pony y una pelota. Muy bien, vamos por aquí a ver que han pedido a los reyes. ¿Papá Noel o reyes? Reyes. Yo he pedido un escritorio para mi cuarto, también, Gastón Cabezón, Tomodachi Friends y muchos más también. Bueno, y aquí, esta chica tan guapa también, veis, todo guapísima, ¿eh? Una ara que vuela, una cocina de madera y no me recuerdo. ¿Pero vamos a ver, y se acuerda de los reyes? No sé. No sabe. Es inglesa. Ah, díselo en inglés, pregúntale en inglés. ¿Qué te has pedido para un pezado de Navidad? Bien. Dos peces. La vía, ¿eh? Sí. La vía arriba. ¿Pero ves de verdad? No. Son robots. Ah, robots. Bueno, que interesante el regalo. Bueno, pues muy bien. A lo muy original, ¿eh? No lo olvides. Pero que es lo mismo, ellos lo mismo. ¿Vale? Porque es mi hermano. Ah, que es ese hermano. Sí. Tienes de Álbor de Navidad. Qué bonito. Me gusta mucho tu traje. Gracias. Hasta luego. Feliz reyes. Bueno, la pollinica que ayer estuvieron recibiendo a sus majestades ahí en la chapa y ahora lo hacen en Nueva Andalucía. Vamos a hablar con Pepe que siempre, bueno, nos dice pues cómo va todo y qué recorrido y además de las canciones populares que se cantan en esta época. A ver aquí para los niños de Nueva Andalucía, ¿qué han preparado? Hola, preseñita. Hola, buenas tardes. Pues la verdad es que llevamos un repertorio muy navideño, como igualmente que ayer en la chapa. La verdad es que nosotros estamos muy contentos en la primera salida que tenemos del año. La verdad es que se coge con mucha alegría. Más o menos cuando nosotros llevamos tanta juventud en la agrupación musical y ve tanto, pues eso, ¿no? Colorido, cabargata. La verdad es que nos encanta. Y un año más, pues aquí, acompañando a su majestad de los Reyes Magos, pues en su recorrido y poniéndole música. ¿Con qué tema vais a empezar para abrir? Pues vamos a empezar con Ya vienen los Reyes Magos, ¿no? Que ya ayer también empezamos así y la verdad es que este año el repertorio es totalmente novedoso porque se ha rearmonizado todo y la verdad que os va a gustar, ya verás. ¿Qué le has pedido tú especialmente a los Reyes Magos? Bueno, que me he encargado de mucha salida, de mucha salida con la banda. Gracias. A vosotros, gracias. A vosotros, gracias. 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 Bueno, pues vamos a hablar también con uno de los miembros también de las pastorales y con nuestro amigo Paco, por supuesto, ¿qué tal? Bien, bien, un añito más, un añito más, vamos a, ya hay que subir ya, venga. ¡Gracias! 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 ¡Corte! ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. ¡Gracias! 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 ¡Señorita! ¡Abra los brazos que me caigo! ¡Gracias! 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 ¡Al pecho! ¡Al pecho! ¡Mueve! ¡Gracias! 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 ¡Oye, no quiere señor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!